Yo soy el capitán de navío Marcos Henson, comandante del buque Escuela Fragata Libertad. Este viaje en particular se dividió en dos etapas. La primera etapa coincidió con el encuentro de grandes veleros Latinoamérica 2014, que juntó a siete veleros de la región que recorrieron desde Brasil hasta México, varios puertos de Latinoamérica, llevando un mensaje de paz, amistad e integración a todos los pueblos de la región. También tuvo la particularidad de que es la segunda vez que el buque tocó Cuba, que no se iba desde 1973. En abogacía se hace una práctica en los juzgados, o en medicina se hace una residencia en un hospital. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Y aparte, se trabaja con los guardiamarinos en muchos aspectos de su formación, que hacen a que ellos estén en contacto con los elementos de la naturaleza que van a trabajar durante el resto de su vida, que aprendan a trabajar en equipo. Y por eso es que tenemos un buque escuela a vela, porque este tipo de buque es donde el individuo está más en contacto con la naturaleza y donde aprende sin lugar a dudas que tiene que trabajar en equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!